Desarrolló un nuevo tipo de inteligencia artificial convertida en robots. Estos eran réplicas del celular, llegando a ser superiores en inteligencia y fuerza. Los llamaron Ceres H. Durante años, fueron utilizados en alto secreto para salvar el mundo, hasta que un terrible suceso destruyó casi por completo a los Ceres H. Tiempo después, científicos de la Nazaret Corporation recuperaron entre las cenizas los restos de alguno de ellos, logrando reconstruirlos y reinventando una nueva generación de Ceres H, a los que bautizaron como Oresón. Se dice que a día de hoy, siguen entre nosotros, manteniendo vida y su legado, y continuando su misión. Esta vez han vuelto más fuertes que nunca. Están aquí, y quizás puedan descubrirlo esta noche. Con todos ustedes, Orison de Show. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 La locura es un fe de shock Vengo por lo que tú quieres Y vengo por lo que tú quieres Ya voy a estar y se entiende Ya todos los días son viernes El cuerpo os abre Estamos a tope Y yo lo sé No lo notas ya La tensión subiendo El calor, la electricidad Deja de llevar Vos la furia que domina La oscura Navidad Duto mi pecho La temo, el reno No llamo, no falta Teneblo Mi tumba, mi orgullo Creciando Guay, tu, tu, guay Y yo lo sé 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 Durante las nuestras cosas No hay nada, no hay nada Muy buenas noches, esos manos abrió ¡Bien! Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Creo que llegará esta noche Y sé Vas a bailar se te lo caen los pies Voy a visitar cada una de tus células No de saber Venimos a romper ¡Oh, yeah! ¡Hoy y don! ¿Quién son? La revelación Somos la más que de la generación Venimos a por ti La vamos a partir De lo que dice Martín Tenemos el don La onda de la puerta La chistaza bien Solo es buena energía La tienda en tus pies Respiente lo que me fue La batalla de Street Only for the show ¡Bring me! Un árbol de fuego Tocando el hielo Luz y color Es una emoción Y ya está aquí Can we burn like this? Come and play with me ¡Aquí se entiende! ¡BEN! 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 ¡BEN!